Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a mi Guillermo desde el norte de México, desde la plataforma BuscandoCriptoDinero.com Los invito a que se suscriban al canal para que reciban este tipo de videos Y el día de hoy es de un video rápido, solamente les quiero informar el día de ayer Como me pienso dedicar más de lleno al trading y dejarme de plataformas A lo mejor una que otra plataforma de repente a Itanary Pues sigo con CryptoMiningFarm, que esperemos que siga Bits2U, que esperemos que siga Y ArbitrashBot, que espero alcance a recuperar toda la inversión Fuera de ahí voy a ser muy muy selectivo con las plataformas Si es que entro en alguna plataforma Y obviamente si entro en alguna plataforma va a ser con dinero sacado de trading Para que no sea dinero nuevo, que meta Entonces en base a eso, al que voy a estar más dedicado al trading Ayer decidí en la plataforma TradingView Que es la plataforma de las más utilizadas por los traders y analistas técnicos Estaba, no sé si todavía está, hasta el día de ayer Creo que todavía estaba un 60% la suscripción anual Entonces lo estuve pensando varios días El día de ayer otra vez me volvió a salir que estaba al 60% Hoy creo que todavía vi que estaba al 60% Y pues me decidí a comprar la suscripción anual Y solamente les quería mostrar Compré la versión Pro Hay otras dos versiones más adelante La Pro Plus y la Pro no sé qué Compré la Pro, que es digamos el primer nivel Pagué algo así como Creo que 1800 pesos por todo el año 1900 pesos por todo el año Entonces digamos que son como unos 110, 120 pesos por mes Por todo lo que le puedo sacar a esta plataforma Creo que vale la pena Hasta aquí me llegó este correo Con los beneficios que se obtienen Entonces uno de los beneficios Es que puedes tener en la pantalla dos gráficas De diferentes monedas en una misma ventana Simultáneamente Entonces esta es una de las ventajas que tiene Si compras la versión Pro Que pues te sirve mucho Si quieres estar viendo a lo mejor dos exchanges diferentes O si quieres estar viendo dos monedas diferentes En una misma pantalla Otra de las cosas Y por lo que más yo me decidía Así animarme a comprar esta versión Es esta Configure hasta 10 alertas por mes Yo normalmente tenía Nada más tenías un alerta O sea puedes tener un alerta O la ponías en una moneda En una gráfica En algún nivel Pasaba Y luego ya podías volver a ponerla En otra gráfica En otro lugar Y ahora pues te va Te puede dar hasta 10 alertas Por mes O sea simultáneamente Entonces si está en un rango Una gráfica Le puedes poner una alerta arriba Una alerta abajo Entonces cuando toca ahí Pues te da una señal De hey puedes entrar a vender En precio alto Y cuando toca aquí Te avisa Y pues obviamente Si estás dado de alta en el celular También con tu mismo usuario Pues te manda al celular Hey ahora tocó abajo Puedes comprar Entonces Esto es la razón principal Por la que me animé Aunque lo de tener dos gráficas En una ventana También creo que ayuda bastante Indicadores Este podemos tener Hasta cinco indicadores En una gráfica La versión gratuita Creo que te da Tres indicadores Entonces Ahora ya pues Puedo tener por ejemplo Antes tenía Uno con cuatro medias móviles Que era un solo indicador El RCI Y el estocástico Y ya no podía poner nada más Ahorita ya puse también El MACD Entonces Por ejemplo En una misma Ventana En una misma gráfica Puedo estar viendo El RCI El estocástico El MACD Esas las medias móviles Tal vez O el RIVEN O cualquier otro indicador Entonces Tienes cinco indicadores Al mismo tiempo Aplique un indicador A otro indicador Esto Necesito investigar más De qué se trata Todavía no No he visto De qué se trata esto Y por último Ahorre Hasta cinco cuadros Con herramientas Personalizadas Que también Necesito investigar Un poquito más Sobre estas dos ventajas Que me está dando El haberme animado Por irme por esta versión Y yo creo que De estos tres Son los que me gustan mucho Y sobre todo Las alertas Sobre todo Si te vas a meter Más de lleno Al trading Esta es una herramienta Muy buena Había bajado Una app Para el celular Que pagué como Treinta pesos Hace cuatro meses Pero tiene Exchange Como Polinex O Polonex Y va muy desfasado De repente Ya que pasó La subida Me avisa Que hay un incremento De cinco por ciento Y pues ya para qué Entonces TradingView Una de las mejores Herramientas Y Este pues Te dice aquí Y sigues disfrutando De todo lo que ya tenías Entonces pues Como ven amigos Nada más les quería mostrar Que es Por si se quieren animar A comprar la versión Pro Que te va a durar Un año De TradingView Está al 60% Por el Cyber Monday Este no sé si Toda esta semana Vaya a estar al 60% Sale amigos Espero que estén muy bien Este y después Que averigüe bien De qué se tratan Estos dos Puedo hacer Si ustedes me dejan Comentarios Y me lo piden Puedo hacer Un video Sobre TradingView Con estas Nuevas Cosas que se pueden hacer Nos vemos en el próximo video Amigos Que estén muy bien